Te voy a llevar, es más, te llevo de una vez, te voy a llevar a los lugares donde voy normalmente los sábados. Bueno, hoy iré a algunos lugares nuevos, iniciando con un mundo que yo hice. Este es Calibrate Venue. Es el club de un grupo de gente muy talentosa, de DJs y bailarines que se llaman Calibrate. Riding on the Cali train up here. Riding on the Calibrate Venue. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí ya acabó este evento. estuvo muy chido estoy feliz de que ya ya pude ver este mundo que yo hice en acción estoy feliz de como hicieron los chicos de Calibrate los dueños del club ahora toca irse a otro lado voy a averiguar a donde y cuando averigüe, les digo y eso sería ahora, ok, ya llegamos este es otro lugar voy a hablarles un poco en lo que vamos a la pista de baile, este es un lugar que se llama shelter, bueno un club que se llama shelter uy casi me aplasta la puerta esta, es un club que se llama shelter el camino es un poco largo, creo que mejor agarraré el elevador es más rápido bip bueno lo que esperamos es el elevador ese mundo en el que estábamos ahorita es un mundo que yo hice me gusta como quedó y pues ese fue el primer evento que hacen en ese mundo ah, ya estaba emocionado por ver eso duró unas horas y pues ya acabó pero en RChat las noches duran para siempre entonces hay eventos a cada rato ya tardó este elevador sabes que mejor voy a agarrar las las escaleras es más es más práctico vamos a bajar las escaleras son un montón en lo que avanzamos les cuento básicamente shelter es el club de de eventos de de fiestas de pachangas como le quieras decir de raves en ver chat más popular este lugar llenísimo siempre se pone siempre se pone bien lleno de hecho ahorita estamos en una de las cuatro instancias que están abiertas la principal que es donde están los DJs tocando está llena la secundaria también llena la terciaria la cuarta también casi están llenas este ¿dónde toca esta vez? creo que creo que ya sé allá pero si este lugar es muy chido por la cantidad de detalle que tiene de hecho pues pueden ver aquí mismo que tan no es que se vea hiperrealista pero se ve bastante realista la cantidad de detalle que hay es bastante y a mi compu le cuesta porque cuánto detalle hay acá pero bueno ok una vez entrando allá abajo acá abajo mi compu va a llorar chau chau ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!